¡Hola a todos! Bienvenidos a nuestro Tiempo de Cuentos. Yo soy Melissa Salazar, de la Bielerdeca de Sherman, y vamos a empezar. Empezamos con nuestra canción de bienvenida. ¿Listos? Uno, dos, tres. Buenos días, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Muy bien, gracias. Adiós, adiós. Ahora vamos a contar hasta cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Buenos días, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Muy bien, gracias. Adiós, adiós. Ahora vamos a contar hasta cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Buenos días, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Muy bien, gracias. Muy bien, gracias. ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Listo para nuestro libro? Será Pingüino y la piña, por Salina Yun. Un día, el pingüino encontró algo curioso. ¿Qué es esto? Era, hmmm, demasiado café para hacer una bola de nieve. Crunch. Y demasiado duro para hacer comida. ¡Ay! Y demasiado espinoso para hacer un huevo. ¡Pfff! Sea lo que sea, tiene frío. Pingüino se puso ocupado para hacer una bufanda para la piña. Pingüino amaba a su nuevo amigo. ¡Vaya! ¡Wii! ¡Achú! ¡Achú! ¡Oh, oh! ¿Qué le pasa a mi amigo? Hace demasiado frío aquí, dijo el abuelo. La piña pertenece al bosque, muy, muy lejano. No puede crecer grande y fuerte en el hielo. Pingüino suspiró. ¡Achú! Será mejor que te lleve a casa, piña. Pingüino empacó su trineo para el largo viaje. El viento empujaba fuerte, pero el pingüino tiraba más fuerte. ¡Finalmente! ¡El bosque! ¡Piña! Estás en casa. El pingüino hizo un nido acogedor con las agujas de pino más suaves que pudo encontrar. El día se hizo cada vez más coloroso. ¡Adiós, piña! Siempre estarás en mi corazón. ¡Adiós! ¡Tiempo pasó! Pasó y pasó. La piña se había vuelto grande y fuerte como el pingüino. Pingüino partó para averiguarlo. ¡Piña! ¡Piña! Pingüino y la piña jugaron y jugaron. La piña estaba triste al ver ir el pingüino. Pero el bosque no es lugar para un pingüino El pingüino y la piña estaban muy separados Pero siempre se quedaron en el corazón del otro Cuando das amor Crece Y fin ¿Listos para cantar una canción? Uno, dos, tres Nueve, nueve cae del cielo Volando siempre hasta el suelo Volando, volando en el viento Siempre blanco y bonito Nueve, nueve cae del cielo Volando siempre hasta el suelo Nueve, nueve cae del cielo Volando siempre hasta el suelo Volando, volando en el viento Siempre blanco y bonito Nueve, nueve cae del cielo Volando siempre hasta el suelo Nueve, nueve cae del cielo Volando siempre hasta el suelo Volando, volando en el viento Siempre blanco y bonito Nueve, nueve cae del cielo Volando siempre hasta el suelo Muy bien todos Pero ya es hora para cantar nuestra canción de adiós ¿Listos? Uno, dos, tres Adiós amigos, adiós amigas Bailamos, cantamos, terminamos No se exclare, pero volveré Adiós, adiós, adiós Adiós amigos, adiós amigas Bailamos, cantamos, terminamos No se exclare, pero volveré Adiós, adiós, adiós Muchísimas gracias por escuchar nuestro tiempo de cuentos Espero que les gustaron Y nos vemos en la próxima